Vamos hasta Trujillo, donde el actor cómico Pablo Villanueva, conocido por todos como Melcochita, protagonizó un accidente de tránsito en el que murió un motociclista y un pasajero resultó herido. El incidente ocurrió en la localidad de Paiján. Intentaron agredirlo tras el accidente. Un grupo de familiares y amigos del fallecido Javier Castillo, de 49 años, quiso tomar justicia con sus propias manos, contra el actor cómico Pablo Villanueva, también conocido como Melcochita. Según ellos, el cómico se encontraba ebrio cuando su camioneta impactó contra la motocicleta en la que iba la víctima y un acompañante que resultó herido. Debido a estos actos, la policía tuvo que intervenir. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 627 de la carretera Panamericana Norte, en la localidad de Paiján, a unos 60 kilómetros al norte de Trujillo. La camioneta de Melcochita terminó a un lado de la vía. La bolsa de aire de la unidad protegió la integridad del cómico, así como la de su esposa y sus tres hijas, que también iban en la camioneta con dirección a Piura. Villanueva fue trasladado a la comisaría de Paiján para rendir su manifestación. Gracias. Gracias.